Se me pasó de ir a la mañeta, primero la agarró y dije, no es cierto, pero bueno que vienes con la tía, mi aputia. No, verdad. Si o no, arriba las tías. Yo también le doy besitos en sus paredes sanales. Todas tenemos paredes sanales, ¿cómo que no? Vamos, coñeros, vamos a abrir la presupuesto. ¿Quieres saber? ¿Están listos para más? Excelente, porque nos va a dar la presencia también de la señora Kelly Rowan. ¡Ese aplauso! ¡Gracias! 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 Gracias.